Bien, nos vamos preparando para comenzar nuestra Santa Misa. Bien, nos vamos preparando nuestra Santa Misa. Escúchenos, Señor, te rogamos. Oramos por nuestros hermanos difuntos, por Berta Colamar, Claudia Anza, Felisa Anza, Feliciano Anza, Alberto Anza, Isabel Zaire, Enrique Panire, Filomena Zaire, Vicitación Colamar, Alexis Anza, Graciela Anza, Wilson González, Rodolfo Guzmán, Segundo Corante, Ámbar Cornejo. Por ellos roguemos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Oramos por Julián Colamar, Paulo Ayavire, Estefanio Anza, Gregorio Terán, Herminia Anza, Andelaria Anza, Virginia Terán, Brígida Anza, Paula Colamar, Hilaria Sánchez, Mireia Panire, Valentina Terán, Juana Pascuala Anza, Pablo Terán, Toribia Anza, Ascensión Colamar, Estefanio Anza, Narciso Colamar, Eduardo Anza, Candelaria Colamar, Gervasa Anza, Jorge Colamar, Lino Colamar, Isabel Colamar, Luis Colamar, Alejandro Anza, Rosalía Colamar, Cesaria Ríos. Por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por Víctor Anza, Corina Sosa, Pedro Hidalgo, Eleuterio Yucla, Carmela Anza, Nicolás Anza, Asunción Panire, Alonso, Lionso Colamar, Pedro Anza, Aniceto Anza, Karen Colamar, Noelia Colamar, Catalina Colamar, Carlos Ahumada, Esidoro Ayavire, Mamerto Gómez, Félix Quispe, Dorotea Leandro, Simón Córdoba, Fermina Pauca, Eusebio Guayua. Por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por Víctor Colamar, Claudia Anza, Juana Colamar, Víctor Colamar, Francisco Colamar. Por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por Rufina Colamar, José Colamar, Facunda Anza, Amalio Panire, Ramona Yucla, David Panire, Angelina Colamar, Roni Colamar, Florenza Panire, María Carmela Anza, Nicolás Anza, Feliciano Anza, Eleuterio Yucla, Roni Colamar, Angelina Colamar, Mauricia Anza, Nicolás Anza, Joaman Anza, Juana Colamar, Juana Colamar, Juana, Fabián, Juana Sabina Colamar, Marisela, Toria, Caudeza, 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 Guayua, Águeda, Gómez, Benizo Panire, Luciana Colamar, Julián Panire, Jacinto Panire, Facunda Anza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Seferino Anza, Elvira Anza, Arturo Núñez, Fabián Nicolás, Nicolás Aterán, Martina Colamar, Santiago Anza, Dolores Colamar, Andrés Terán, Eustaquia Anza, Eleuterio Terán, José Bautista, Teresa Bautista, Pablo Galleguillos, Andrés Terán, hijo, Esteban Zaire Colamar, Isidoro Zaire, Parateo Colamar, Úrsula Colamar, Saturnina Anza, Juana Colamar Anza, Berta Colamar Anza, Enrique Panire, Juana Anza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Buenaventura Terán, Vicenta Colamar, María Panire, Virginia Terán, Segundo Gutiérrez, Herminia, Araya, Mirta, Hermeya, Toribia, Salvatierra, Abelardo Berna, María Bartolo, Soferino Anza, Elvira Anza, Benito Terán, Francisco Panire, Catalina Terán, Damián Panire, Adriana Panire, Rubén Panire, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. María Panire, Josefina Panire, Nelson Ramos, Luisa Ramos, César Anza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Orgamos por la salud de nuestros hermanos enfermos, adultos mayores, Isabela Yavire, Hernán Colamar, Vicenta Terán, Evangelista Panire, Victoria Anza, Flora Anza, Fernando Anza, Lice Cruz Anza, Anastasia Anza, Nemesia Colamar. Por ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por la salud de Hilda Colque, por la salud de Antonia Ramos, por Ángel Corante Maizares, por Martina Gutiérrez Castro y Silvia Coca. Por su pronta recuperación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros hermanos difuntos, por Santiago Colque, por Raimunda Colamar, Colamar, Armando Colque Colamar, Manuel Colque Colamar. Por ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el eterno descanso de Zaira Fernández, Miriam Cruz Aguero, Sandra Marisela Coria Tito, Florimir Salva Rojas, Jimmy Rojas, Clara Miranda, Germán Coria, Alejandro Tito, Pascuala Vilca, José Tito, Inés Tito, Víctor Titola, Cirilo Tito, Benjamín Tito, Eusebio Condori, Celedonia Coria, Evangelista Coria, Sebastiana González, Lorena Mondaca, Aileen Condori, Pedro Tito, Paula Tito, Zenón Tito, Eduvige Coria, Julio Coria, María Coria, Aurelia Cho. Por ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Buenas tardes, hermanos y hermanos. Aquí le damos la bienvenida en la festividad de nuestro patrono, San Lucas de Caspana. Por ello, en esta celebración queremos colocar en oración a todas las personas que están sufriendo algunas enfermedades y sobre todo con lo que este año nos ha provocado, la pérdida de tantas personas producto de esta pandemia por el COVID. A San Lucas le pedimos como médico que con sus manos santas nos cure y aleja esta enfermedad. Los invito con fe y devoción a participar de esta celebración, oración perfecta que es nuestra Santa Misa y nos ponemos de pie para recibir cantando a quien en nombre de Cristo presida en nuestra Santa Misa. Yo creo en Dios que canta, en la vida se canta. Yo creo en Dios que canta, en la vida se canta. Yo creo en Dios que canta, en la vida se canta. Yo creo en Dios que canta, en la vida se canta. Yo creo en Dios que es Padre, que dice al cantar, que hizo para ti cantar la creación. Yo creo en Dios que canta, en la vida se canta. Yo creo en Dios que canta, en la vida se canta. Creo en Dios que canta. Yo creo en Dios que canta. Yo creo en Dios que canta. Yo creo en Jesús que canta, en la vida se canta. Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta Muy buenas tardes tengan todos ustedes Buenas tardes a todos En este día de fiesta y de acción de gracias a Dios Coloco ante el altar de Dios la vida de cada uno de ustedes Sus familias, sus intenciones De manera especial por nuestros enfermos y difuntos Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima Diciendo juntos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el Dios de la vida y de la familia esté siempre con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Al comenzar nuestra Santa Misa en este día de fiesta y de acción de gracias a Dios Nos acercamos al Dios justo y misericordioso Para pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados Por nuestras faltas de amor y de caridad Cada uno en el silencio sabrá de que le pide perdón Hoy a Dios Digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y emoción Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Perdón Señor Por todas las veces que te hemos fallado Por la mentira que he dicho Por mis malos pensamientos Por sentir envidia y rencor Perdón Señor Perdón Señor Perdón Señor Perdón Señor Piedad de mí Perdón Señor Perdón Señor Piedad de mí Perdón Señor por las personas A las que he causado dolor o tristeza Con mis palabras o actitudes Por aquellas heridas que he provocado A mi prójimo, familiares y amigos Que quiere Señor Oh Cristo, ten piedad de mí Que quiere Señor Oh Cristo, ten piedad de mí Perdón Señor Perdón Señor Por no saber agradecer Todas las bondades y bendiciones Que nos has dado En estos tiempos difíciles Que vivimos Perdón Señor Perdón Señor Piedad de mí Perdón Señor Perdón Señor Perdón Señor Piedad de mí El Señor que es bueno Que rico en misericordia Perdone nuestros pecados Sane nuestras heridas Y un día nos lleve con él A gozar de la vida eterna En el cielo Amén En este día de fiesta De nuestro patrono San Lucas Y de acción de gracias A Dios por la vida Y la familia Cantemos de la gloria Y al Dios uno y trino Mantemos todos Gloria, gloria a Dios Alabanza Se nos cuida Con amor Gloria a Dios Gloria a Dios Alabanza Padre Queremos alabarte Con Cristo agradecerte La vida juvenil Imagen de tu ser Cantemos todos Gloria, gloria a Dios Alabanza Alabanza Él nos cuida Con amor Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Cristo Amigo siempre joven Que juntos con María La madre virginil La madre virginil La madre virginil Comparte en nuestra andal Cantemos todos Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Alabanza Se nos cuida Con amor Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Que infunde nuestras nuevas A nuestra juventud Y creas el amor Gloria, gloria a Dios Alabanza Alabanza Se nos cuida Con amor Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Que hermosos son Sobre las montañas Los pies del que anuncia La buena noticia Proclama la paz Trae la felicidad Y pregona la salvación Oremos Dios Ha llegado el momento En el cual Dios Nos da toda la oportunidad De agradecer De rezar De orar Y colocar Aquella intención Que hemos traído En este día de fiesta A nuestro patrono San Lucas Pedimos la intercesión De él como médico Sobre la salud Y que él bendiga E interceda Por la vida De todos ustedes Dios nuestro Que elegiste a San Lucas Para revelar Con su predicación Y sus escritos El misterio De tu amor A los pobres Concede El eterno descanso Del alma De nuestra hermana Nicolás Aterán Y a cada uno De nosotros Danos Un solo corazón Y una sola alma Y a todos los pueblos Del mundo Llegar a descubrir Tu salvación Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Tomamos asiento Para alimentarnos Hoy de la palabra De Dios Con la humildad Y lo comprensivo Que caracterizaba San Lucas Los invito a escuchar Las lecturas de hoy En este texto Del antiguo testamento Dios nos hace ver De manera muy clara Que en la historia Nada acontece Independientemente De él Escuchemos Atentamente Amén Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor A su ungido A Ciro A quien tomé De la mano derecha Para someter Ante él A las naciones Y desarmar A los reyes Para abrir Ante él Las puertas De las ciudades De manera que no puedan cerrarse Por amor a Jacob Mi servidor Y a Israel Mi elegido Yo te llamé Por tu nombre Te di un título Insigne Sin que tú me conocieras Yo soy el Señor Y no hay otro No hay ningún Dios Fuera de mí Yo te hice empuñar Las armas Sin que tú me conocieras Para que se conozca Desde el oriente Y el occidente Que no hay nada Fuera de mí Yo soy el Señor Y no hay otro Palabra de Dios Que alabamos Señor Junto al salmista Vamos a responder Aclamen la gloria Y el poder del Señor Aclamen la gloria Y el poder del Señor Canten al Señor Canten al Señor Un canto nuevo Canten al Señor Toda la tierra Anuncien su gloria Entre las naciones Y sus maravillas Entre los pueblos Aclamen la gloria Y el poder del Señor Porque el Señor Es grande Y muy digno de la alabanza Más temible Que todos los dioses Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen al Señor, familia de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atríos trayendo una ofrenda a todos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones, el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Aclamen la gloria y el poder del Señor. En la segunda lectura, San Pablo nos dice que para la proclamación de la buena noticia sea efectiva, debe ser hecha con la fuerza del espíritu y una convicción profunda. Escuchemos atentamente. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Salomita, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Lleguen a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando nos recordamos en nuestras oraciones y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre como ustedes han manifestado, su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos por la buena noticia que les hemos anunciado, llegó hasta ustedes, no solamente con palabra, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrando la palabra de vida, Aleluya. Cantamos. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Glorio a ti, Señor. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. Y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo la maldad de sus corazones, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrame la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús les dijo, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respió, tan cierto como la mañana se lleva. Canta, tan cierto como en este canto lo puedes oír. Tan cierto como en este canto lo puedes oír. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, familias, amigos y amigas, alfereces, y todos los que nos acompañan desde nuestras plataformas virtuales. Sin duda, hoy, celebrar la fiesta de nuestro santo patrono, San Lucas, es pedir ante todo la intercesión, para que él, como buen discípulo evangelista, nos obtenga lo que tanto anhela hoy el ser humano. ¿Qué es lo que más buscamos hoy? Más que la salud, es tener el don de la paz interior. Nadie está ajeno de nosotros a caer enfermo. Nadie está ajeno de nosotros a partir de esta tierra. Y por eso, qué importante que hoy, al recordar hoy a San Lucas, recordemos también lo que hoy se celebra a nivel mundial. Para aquellos que lo reconocen, hoy se celebra el Día Mundial de las Misiones. Es decir, de todos aquellos hombres y mujeres que escucharon la palabra de Jesús cuando les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien mi palabra, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nos preguntamos ante la presencia de Dios y de nuestros santos, ¿cuál es la misión del ser humano? A veces pensamos que la única misión es solamente trabajar. Pregunto, ¿cuál será hoy la misión de un papá y de una mamá? Evangelizar. Evangelizar. Pero la principal misión de un papá y una mamá, ¿cuál es? Guiar a la familia, ¿ya? ¿Qué más? Pasa palabra por allá. Familia de los mudos. ¿Cuál es la misión del papá y la mamá? Darle valores a los hijos. Los valores. Pero ante todo lo que nos hace falta a todos. La fe. El amor. El amor. Qué importante que un papá y una mamá, un abuelo, no se canse de amar a los hijos. Porque como ya me lo habrán escuchado decir, no es lo mismo que el hijo se pierda porque el papá y la mamá nunca lo corrigió y le dejó hacer lo que quisiera, a que el joven e hijo se pierda por sus propias decisiones. ¿Cuál será la misión de un hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios por el bautismo y por eso nos decimos hermanos. La misión del hijo de Dios es mostrar el rostro de Dios en el campo donde estás, en tu casa, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu servicio. ¿Cuál es la misión de todos los que tienen un cargo y que hacen cabeza de algo? Servir. Porque sabemos que a veces un cargo nos puede llevar a la tentación de un poder. Toda persona que sirve está dedicada a buscar siempre el bien común, a ser puente que une y no muro que separa. La misión de nosotros como devotos y devotas de la Virgen, de los santos, de San Lucas, esa fe tiene que estar centralizada en lo que hoy estamos celebrando en esta casa. En esta casa hoy de los alfereces se convierte en iglesia doméstica, se convierte en casa de oración. A veces nosotros no sabemos cuál es la misión, pero esa misión está llamada a la santidad, es decir, a cumplir el deber de cada día como papá, como mamá, como hijos, como hermanos. Alguien lo decía en este momento, guiar y enseñar. Cuánto nos hace falta hoy sentir esa enseñanza, pero no como se hacía antiguamente. ¿Se acuerdan de ese dicho que con sangre entraban las palabras? Porque cuando un papá y una mamá ama, corrige. Lo mismo, cuando uno ama su tierra, sus costumbres, sus tradiciones, las cuida. Pero también las da a enseñar para que aquellos que van creciendo también crezcan con el respeto. La tinca, como ofrenda, la mesa, es para servir, no para servirnos. Y estos son los puntos de encuentro que no podemos perder. Encuentro de comunidad, de familia, de hijos de Dios. Independiente de nuestra religión, de nuestra creencia, todos sabemos que existe y está con nosotros el Dios creador del cielo y de la tierra. Qué importante que nosotros nos preguntemos cómo estamos llevando la misión que el Señor nos ha entregado. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Hace cuánto no le rezo, no le oro, no le busco? ¿Cómo está mi relación en mi casa? ¿Cómo está mi relación con mis papás, con mis hermanos? ¿Cómo está mi relación con los que me rodeo? ¿Cómo está mi relación con la casa común, la naturaleza? Papa Francisco hace poco sacaba su nueva encíclica, Fratellis, recordándonos la hermandad. Pero esa hermandad que San Francisco de Asís enseñaba, hermanos, porque tenemos un solo Padre, creador del cielo y de la tierra. Como bien lo llamaba Jesús, Abba, Padre. Y adentrémonos en la palabra de Dios que acabamos de escuchar hoy. Hoy Jesús en el Evangelio, de alguna manera, nos invita a aquella tentación humana que por nuestro pecado, por nuestra miseria, por nuestra fragilidad, a veces podemos caer. ¿Y de qué tentación nos habla Jesús? Mire que Jesús usa terminología fuerte. Y mire cómo meditábamos en la noche. Mire el mal cómo se acerca. Cómo llega el mal a un hogar, a una familia. Siempre llega con aspecto de bondad, de bueno. Porque si el mal aparece como algo malo, nadie se acerca. Miren el niño cuando se quema, ya sabe que se quemó y no se vuelve a acercar. Y mire cómo le querían colocar de alguna manera trampas a Jesús. ¿Y cuál es la mejor trampa? Alabar y aplaudir a una persona. Lo que pasa en la Semana Santa. El domingo de Ramos, todos gritamos, Osana, bendito el que viene. Pero el viernes, lo crucificamos. Y como ustedes se darán cuenta, en muchos lugares del mundo, aquellas personas que hoy te aplauden, que te celebran, son los primeros en enterrar el puñal. El dolor más grande que tuvo Jesús no fue solamente su corona y estar clavada en la cruz. Jesús, al hacerse hombre, experimentó el dolor más duro que le puede pasar a un ser humano. ¿Y cuál es ese dolor? La traición. Recuerden cuando Judas le traicionó, como Jesús lo quería corregir, le decía, amigo. Como queriendo decir, estás a tiempo. Porque ninguno de nosotros está libre a equivocarse. Ustedes, al igual que yo, tenemos pies de barro. Y en cualquier momento podemos caer. Por eso uno nunca se las puede dar de santo y bueno. Porque en cualquier momento, caemos. Uno se tiene que presentar como es, con esta imagen que uno cuida. Pero también con las yayitas, con los defectos, con las miserias. Y mire el mal como alaba a Jesús, maestro. O sea, lo reconoce. Tú que eres sincero y bueno. Dinos. Y mire que esa frase del evangelio hasta el día de hoy se ocupa. ¿Qué significa dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Pues se los voy a colocar con un ejemplo de la vida real. Todos aquellos que defiendan la vida, todos aquellos que defiendan los valores de la familia, son perseguidos. Hoy, el lugar sagrado que Jesús quiso quedarse también fuera del tabernáculo y del sagrario, ha querido quedarse en el vientre materno de la mujer, de la madre, en esa bolsita que se llama útero. Y en cada Ave María que le decimos a la Virgen María que le decimos, bendito el fruto de tu vientre. Y hoy en muchos países, en algunos estados de Estados Unidos y de Europa, hoy se ha legislado que se puede decapitar a ese niño que está en el vientre. Sin nacer, le cortan la cabeza. Muchos nos preocupa la pandemia, pero pocos nos pronunciamos en la cultura que estamos viendo hoy, donde al ser humano se le trata como un animal y al animal se le ensalza como un ser humano. Hoy estamos más preocupados de lo externo que de lo interno. Recuerden hace días atrás, Calama abría un poco las etapas y que hizo la mayoría de gente como animalito a las tiendas comerciales. Preocupados de lo externo. Alguien dirá, padre, es que había que asegurar la promoción, el regalito para la Navidad. Ahora, claro, claro que sí, pero usted qué va a saber si va a llegar a Navidad. Hoy estamos aquí celebrando, mañana no sabemos, porque uno tiene que vivir el día a día. Y por eso, a la luz de la palabra de Dios, el Señor nos invita hoy a saber discernir donde hay mal, donde hay maldad. Y eso lo saben muy bien la sabiduría de nuestros abuelos, porque esas canas y arrugas es la experiencia de toda una vida. Esa experiencia que ustedes tienen que entregar a los niños, a los jóvenes, a los que vamos llegando, enseñar y aprender. Entonces, mire, cuando uno defiende la vida, hay persecución. Cuando un hombre y mujer quiere trabajar y servir, siempre va a tener persecución y cruz. Porque es algo que Jesús dejó en su palabra. El que quiera seguirme, cargue con su cruz y me siga. Y finalmente, recordarles en esta fiesta patronal, vuestra fe que han heredado de sus abuelos, tatarabuelos, ancestros. Esa fe, hay que cuidarla, hay que custodiarla, con lo que más nos cuesta a nosotros. ¿Qué nos cuesta a nosotros los católicos cristianos? ¿Qué nos cuesta a nosotros? Nos cuesta dar ejemplos. Antes de que llegara la pandemia, muchas parroquias y iglesias se veían solas. Lo que pasa en el santuario de Aikina, muchos peregrinan, veneran la madre de Dios, pero termina septiembre y no hay un compromiso de fe. Por eso, la fiesta patronal no tiene que ser cada vez al año, sino todos los días. ¿Cómo ustedes viven el evangelio, la palabra? Porque me imagino que todos los que están aquí están por la fe y el amor a Dios y a sus santos. Porque es muy triste uno llegar a un lugar simplemente por cumplir. Porque uno puede decir, cumplo, cumplimiento. Cumplo porque voy a misa, pero miento porque durante la semana no me acuerdo de Dios, no me acuerdo de las buenas obras. Y por eso la pregunta para todos nosotros, ¿dónde tenemos puesta nuestra fe? Y recuerden que la fe no se pone en el sacerdote, jamás. Uno no sigue al hombre, uno no sigue al padre tanto, al hermano tanto. Seguimos a Jesús. Porque, ¿qué pasa el día que yo caiga, que el hermano caiga, entonces me desaparezco y ya no creo en Dios? ¿No? Mi fe está en Jesús. Todos nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Como pasa al interior de una familia. Y esto es muy importante. ¿Cuál es la actitud cuando un hermano cae y se equivoca? Se dan cuenta que la gente que no es de iglesia nos da una lección a nosotros. Porque nosotros que venimos a misa, comulgamos, nos damos la paz, nos damos golpes de pecho. Pero al salir, se nos olvida. Mire cómo termina la misa. La misa termina, podéis ir, en paz. Es decir, nos mandan con la paz de Dios. Pero cómo llegamos muchas veces a casa. Como profesor que soy también. Me ha tocado escuchar alumnos expresiones como, Padre, ¿sabe por qué fumo marihuana? Porque mi casa es un infierno. Porque todos los días hay peleas por plata. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Dar ejemplo. Porque nosotros no necesitamos gritar si somos católicos, evangélicos, budistas, creyentes o no creyentes. Si no con nuestras obras, uno reconoce donde hay amor. Y por eso ese tesoro que ustedes han cuidado, la humildad, las tradiciones, las costumbres, que poco a poquito he ido aprendiendo. Y que el hermano Juan con paciencia me ha ido enseñando lo que se hace en los pagos a la tierra. Y qué importante entonces nosotros, a la luz de esta palabra que Jesús nos ha entregado, le pidamos hoy en esta fiesta, que nos mantenga siempre unidos en la fe. Como ese hermoso canto nos lo enseña. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Que el Señor por intercesión de San Lucas nos dé intercesión. Y finalmente aprovecho este paréntesis en la humilidad para agradecer el trabajo y servicio desinteresado del hermano Juan. El cual con su humildad y su testimonio en el día del alba y en el día de ayer, también expresó su libertad de pedir un receso. Un receso es un tiempo de que Él va a reflexionar, descansar, orar por todo lo que le acompleja. Su salud, su cansancio, sus preocupaciones, la salud de su mamá. Es importante que eso se sepa como pueblo de Dios. Y por eso les invitaba anoche en la presencia del hermano Juan, que también ustedes como pueblo y comunidad, también presenten a alguien que vaya queriendo formarse. Porque el día que el hermano Juan no pueda, ¿qué va a pasar? El día que alguien fallezca, es muy importante tener también, y que no tengamos miedo de sumarnos, de trabajar en equipo, en familia. Y siempre que haya cualquier duda, inquietud, siempre ha estado abierta la puerta del diálogo, de decirnos las cosas con caridad. Porque sabemos que uno no elige los amigos, pero hay algo que es universal, el diálogo, el respeto. Y que si algún día me tienen que corregir, lo hagan. Y me corrijan. Pero no podemos corregir desde los prejuicios. Porque todo tiene su tiempo y proceso. Así que agradezco el trabajo y la misión. Y como también se los pedí después de la misa, me juntaré con ellos dos un ratito, para entregar un mensaje a nuestro párroco, que también será de aviso para todos ustedes. Agradezco hoy que nos acogen en esta santa misa, y que San Lucas nos dé siempre el don de la fe, como médico de la salud, al sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie, y profesemos nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está asentado a la derecha de Dios, Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor nuestras oraciones, nuestras súplicas e intenciones. Señor, te pedimos por toda la comunidad del pueblo directiva y por nuestros ministros de nuestra iglesia de Caspano, la que fue fundada con advocación a San Lucas y que en el año 1951 la iglesia y el campanario fueron declarados monumento histórico. Con San Lucas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, por intermedio de nuestro patrono San Lucas, te pedimos que sanes a todas las personas que están padeciendo de enfermedades, tanto corporal como espiritualmente. Con San Lucas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestras mujeres y niños que hoy en día están siendo vulnerados, que haya conciencia en nuestra sociedad, más equidad, justicia y respeto. Con San Lucas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos, Señor, por nuestros habitantes del pueblo de Caspana y por todas las comunidades del Alto Eloá, para que nunca se pierda su cultura ancestral de la reciprocidad y la conmovisión herencia de nuestros abuelos, del cual, Señor, edificaste un paraíso en el mundo de los pueblos andinos. Con nuestro patrono San Lucas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por nuestros alfereces, para que por intercesión de San Lucas, el Señor les conceda gracias abundantes en sus vidas y les devuelva al ciento por uno, por todo su cariño y amor y acogida que han brindado con nosotros en esta fiesta de nuestro patrono San Lucas. Con San Lucas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos, Señor, por el eterno descanso de nuestros seres queridos que partieron a tu encuentro, y que hoy viven en nuestros corazones. Por todos ellos, con San Lucas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos, Señor, por todos los integrantes de los bailes religiosos que componen la agrupación de bailes religiosos de Caspana, por los bailes religiosos que están en forma independiente, por los bailes religiosos de todas las comunidades del Alto Eloá, por los miembros de la Iglesia de San Francisco, por los directivos y ministros, que seamos representantes de la fe en nuestra comunidad. Con San Lucas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio, cada uno de nosotros coloque sus oraciones, sus intenciones, sus acciones de gracias. Por todas y cada una de sus intenciones, oraciones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San Lucas, diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y junto al Padre Albino presentamos las ofrendas que han preparado para presentar. Te presentamos, Señor, las hierbas medicinales que crecen en nuestros campos, cerros y en nuestras terrazas para que junto a San Lucas, el Santo Médico, curie a todo su pueblo y vivan saludable para enfrentar el día a día. Presentamos las flores. Presentamos estas flores de nuestro pueblo de Caspana para adornar nuestra vida con ese jardín de virtudes, a ejemplo de nuestro patrono San Lucas. Te presentamos los frutos y verduras de la tierra fértil que nos ha dado esta tierra, nuestra madre tierra de nuestro pueblo de Caspana. Te presentamos, Señor, la ofrenda de nuestros alfereces, que con mucho sacrificio y amor ofrecen hoy para compartirlo con cariño y en unión de todos sus fieles presentes hoy. Te presentamos el pan y el vino, signo de entrega. La entrega y comunión fraterna de nuestros pueblos y comunidades. Todos juntos cantamos. Todos juntos cantamos. Nuestra lectura. Nuestra juventud, ¿ knowing, oh Señor, la ofrenda de nuestros barrios de nuestros barrios? Nuestra juventud, te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Nuestra juventud, te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Nuestra juventud. Nuestra juventud, este día que nos murre entre cantos de alegría, Este día en que sentimos tu presencia en nuestra vida Te ofrecemos Señor nuestra juventud Te ofrecemos Señor nuestra juventud Ilusiones y esperanzas, la alegría de vivir Todos juntos como hermanos, caminando hacia ti Te ofrecemos Señor nuestra juventud Te ofrecemos Señor nuestra juventud El esfuerzo de los hombres El dominio de la tierra La llenada de tu reino Inquietud que seas eterna Te ofrecemos Señor nuestra juventud Te ofrecemos Señor nuestra juventud Vino y pano te ofrecemos Pronto se convertirá En tu cuerpo y en tu sangre Fuente de alegría y pan Te ofrecemos Señor nuestra juventud Te ofrecemos Señor nuestra juventud Te ofrecemos todos juntos Nuestras vidas al Señor Los trabajos y dolores Te ofrecemos todos juntos Te ofrecemos Señor nuestra juventud Te ofrecemos Señor nuestra juventud Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria en su nombre Para el alabanza y gloria en su nombre Por estos dones celestiales Concédenos Padre servirte con libertad de espíritu Para que la oración, ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Lucas Nos sirva de medicina espiritual y nos alcance la gloria eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Tú nunca abandonas a tu rebaño, pastor eterno Sino que lo proteges y conservas siempre Por medio de los santos apóstoles Hoy en la fiesta de San Lucas Y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores A quienes tu hijo confió la misión de continuar su obra Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos están en el cielo Y la tierra de su gloria Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo, Santo, Santo es el Señor Les invito a que vivamos este momento de la Santa Misa Desde el respeto, la fe y el recogimiento Que sea una oportunidad para estar y encontrarnos con Jesús Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mando a celebrar estos sagrados misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan y dándote gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Toma y come todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y bebe todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío 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 Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía Les invito a todos a que podamos adorar a Jesús Rey de reyes Aquel que mi vida cambió Te invito a que desde la fe pidas esa gracia De siempre tener a Jesús como centro Señor Que nunca te sueltes de las manos de Dios y de la Virgen María Que sepamos cuidar la Santa Misa Que sepamos cuidar los sacramentos La oración Pídele hoy a Jesús lo que tanto necesitas para ti y los tuyos Alaba a Jesús Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, fe es el Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su segunda venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu En el que no haya ninguna división Que nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios Bajo la vocación de nuestra Patrona, Nuestra Señora de la Candelaria Su Esposo San José Los Apóstoles San Lucas Los Mártires San Juan Bautista Y con todos los Santos San Francisco de Asís Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz, la salud y la unidad y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo Monseñor Oscar Blanco Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos Y a todo tu pueblo santo redimido por ti Y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate Señor de cada uno de tus hijos de Caspan Por cada familia, por cada hogar Que en Cristo hoy dan gracias a Dios Al celebrar su fiesta patronal Y que como iglesia doméstica y sacramento de tu amor Concedeles la gracia de la salud Del trabajo y la prosperidad Bendice sus chacras, sus campos Para que nunca falte el pan de cada día Bendice las manos de tantos hombres y mujeres Que han trabajado y siguen trabajando esta tierra Dale siempre el don de la perseverancia final Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Recuerda el alma de todos nuestros seres queridos difuntos Familiares, amigos y seres queridos Que hemos nombrado al comienzo de la Santa Misa Recuerda el alma de nuestra hermana Nicolás Aterán A quien has llamado de este mundo a tu presencia Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos Y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo Y a todos nuestros hermanos difuntos Familiares, amigos y seres queridos En un momento de silencio Coloca a cada uno de tus seres queridos difuntos Especialmente a aquellos que ya no nos acompañan físicamente Pero que viven para Dios y en nuestro corazón Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Allí secarás las lágrimas de nuestros ojos Porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro y misericordioso Seremos para siempre semejantes a ti Y cantaremos eternamente tus alabanzas Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los seglos de los seglos Amén De niños hemos aprendido a rezar el Padre nuestro Si hay algo que nos cuesta a todos nosotros El perdón Porque sabemos que el perdón no es algo que uno saca de la manga Sino que es un don Que hay que pedirle a Dios todos los días Recuerdan lo que Jesús decía No te digo que perdones siete Sino hasta setenta veces siete Les invito a que podamos cantar Y rezar el Padre nuestro Nos colocamos de pie Y cantamos juntos la oración del Padre nuestro Padre nuestro tú que estás En los que aman la verdad Haz que el reino que das tu Señor Llegue pronto a nuestro corazón El amor que tu Hijo nos dejó Ese amor Este ya Con nosotros Digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Cantamos todos Y en el pan de la unidad Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en tentación Oh Señor Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es el reino Tu Dios es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Jesús Este siempre y permanezca con todos ustedes Y con tu Espíritu Les invito a que en este día tan especial En un momento de silencio Les deseemos la paz eterna A todos nuestros seres queridos difuntos Dale Señor el descanso eterno Y brille para él a nuestros pecados Cantamos el Cordero Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad, en piedad de los santos Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad, en piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos, danos la paz Danos, danos la paz He aquí a Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor, no soy unido y que es de su casa Pero una palabra de Dios para más Les invito a que hagamos nuestra comunión espiritual Que la podamos ofrecer por todos nuestros hermanos difuntos Y por todos nuestros hermanos enfermos Digan conmigo Yo quisiera Señor recibirte Yo quisiera Señor recibirte Con aquella pureza y humildad Con aquella pureza y humildad Con que te recibió vuestra Santísima Madre Con que te recibió vuestra Santísima Madre Con el Espíritu y fervor de los santos Y ahora que no puedo hacerlo Porque solo tú Sabes el por qué Te pido que vengas a mi alma Y que jamás permitas Que me separe de ti Amén Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Aprovechemos esta instancia para hacer oración Y los que desean recibir a Jesús en Eucaristía Hacemos una filita allí Jesús en Eucaristía ya está en medio nuestro Acerquémonos a recibirlo Que es el alimento de nuestra vida Nuestra debilidad y nuestras alegrías Que Él llene los vacíos de nuestro corazón Y nos alegre con su presencia viva y verdadera Están todos invitados a esta cena Cantamos Mira Jesús Yo te traigo una gran inquietud ¿Qué debo hacer? Nuestro mundo sube la virtud Me va a tapar Si de mucho no hay esperanza Dime Señor ¿Cómo puedo sembrar más amor? Sígueme Soy camino Única luta A seguir Sígueme Soy la vida Que con amor Debes coja a ti Oigo tu voz En la calma de mi oración Oigo tu voz Sedentor Que me pide paz Desde tu cruz Tú me pides mayor compromiso Dime Señor ¿Cómo puedo sembrar más amor? ¿Cómo puedo sembrar más amor? Sígueme Soy camino Única luta a seguir sígueme soy la vida que con amor debes compartir yo como tú buscaré más que la recibir no hay amor sin sufrir, sin luchar, sin servir más que tu amor olvidando te pierdo de vista grita Señor aún más fuerte quien te pueda oír sígueme soy camino única ruta a seguir sígueme soy la vida que con amor debes compartir cuerpo y sangre de Cristo cuerpo y sangre de Cristo cuerpo y sangre de Cristo tantos hombres hay que viven sin consuelo tantos hombres hay que viven sin sentido tanta gente hay botar en el camino y que busca la mirada de un amigo hoy Señor me llamas tú con mis manos y mi voz con mis manos y mi voz pasa luz entre los hombres ser un canto de esperanza hoy Señor me llamas tú con mis manos y mi voz con mis manos y mi voz pasa luz entre los hombres ser un canto de esperanza tú me sabes tan pequeño entre tus manos y tan lejos para levantar el mundo necesito de tu fuerza y alegría de tu vida que me anime cada día hoy Señor me llamas tú ahora mis manos y mi voz pasa luz entre los hombres ser un canto de esperanza hoy Señor me llamas tú con mis manos y mi voz hacer luz entre los hombres ser un canto de esperanza cuerpo y sangre de Cristo el cuerpo y la sangre de Cristo el cuerpo y la sangre de Cristo has venido a la orilla no has buscado que hasta Dios me ha rindo tan solo que es que yo decía Señor me has mirado en los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi banda junto a ti buscaré otro más tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espada tan solo ves en mi trabajo Señor me ha rindo Señor me ha rindo en la arena he dejado mi banda junto a mí junto a mí estaré otro más tú necesitas mis manos mi cansancio Señor me ha rindo que yo lo descanse amor quien quiera seguir amando Señor me ha rindo a los ojos Señor me ha rindo a los ojos me ha rindo a los ojos me ha rindo a los ojos En la arena, en el calo mi barca, junto a ti buscaré otro más. En la arena, en el calo mi barca, junto a ti buscaré otro más. Por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que el sacramento recibido nos santifique y nos fortalezca en la fe del Evangelio que predicó San Lucas, nuestro Patrono. Por Jesucristo, nuestro Señor. Antes de dar la bendición, tomen asiento un momentico, por favor. Bien, querida familia, hermanos y hermanas en el Señor, pido permiso para informarles, para poder así hablar el mismo lenguaje e idioma. Ya como es sabido, y ya también se lo he dicho al hermano Juan, debe presentar la carta del receso a nuestro párroco el padre David, el cual también el día que se instituyó a él como ministro, se leyó el decreto que manda el obispo en la persona del párroco y se les dio la institución. El hermano libre y voluntariamente el día del alba presentó su receso. ¿Qué significa un receso? Que él personalmente, por un tema de su salud física, espiritual, por un tema también de atender a su señora madre, que también, como todos sabemos, está enferma, por un tema también de cansancio, de dificultades. Él ha querido tomarse un receso, es decir, un tiempo de paz, de oración, de descanso, para seguir hacia adelante. Eso lo digo porque hoy con tristeza, en horas de la mañana, en el página de la parroquia, el señor Javier se refiere a un término, váyase de aquí, aunque no dice nombres ni apellidos. Eso es un tema delicado porque yo creo que hemos dado el espacio del diálogo, de hablar y por eso los invito, no hoy, porque hoy estamos en día de fiesta, poder convocar una reunión, una asamblea, presidentes, directivas, acciones y conversar el tema. Porque usted sabe que un mal comentario tergiversa. Siempre se lo he dicho y lo he dicho públicamente, nadie puede decir que el hermano Juan no haya trabajado y servido a este pueblo durante tantos años. Y eso lo sé yo desde que venía con el padre Patricio, en la misión que tuve por primera vez conocer Caspana, y me lleno hoy de alegría poder hoy celebrar una de sus fiestas. Entonces, también, agradecer el trabajo que hace el hermano Juan y que él, como mismo lo dijo, él no se va a alejar. Pero por eso ayer en la misa de víspera, le decía al hermano Juan, y también a ustedes se los comparto, es muy importante que de esta tierra, es decir, ustedes como caspaneños, puedan también, algún hombre y mujer, sumarse a aprender. Porque Dios no lo quiera, nuestro hermano Juan se enferma, fallece y entonces. Entonces, es muy importante hoy, cuando veo esta juventud, que hermoso, que se animen. Ustedes los más mayores, abuelos y adultos, también, no tengan miedo. Por eso, si Dios quiere, Caspana, se va a formar el consejo pastoral, que es para ver todo el tema espiritual, ver que todos tengan la participación en la casa de Dios. Entonces, ese es el primer aviso para evitar malos entendidos. Si el día de mañana hay alguna duda, inquietud, se pueden dirigir con toda confianza y paz, preguntarle al hermano Juan, si de pronto yo le hice la cama, le puse un revólver, lo amenacé, lo obligué, lo chantajeé. No es así. Y todos los que lo conocen, saben que su característica, ¿cuál es? Su humildad. Su humildad es servir a la hora que sea. Segundo aviso. Se acerca ya, si Dios quiere, la fiesta de nuestros seres queridos difuntos. El día de los difuntos siempre, por iglesia, se celebra el día dos, ¿cierto? Pero, por un tema práctico, la mayoría de gente acude el primero, porque es día feriado y muchos quieren ir a ver a sus difuntos. Si Dios quiere, se tendrá, como siempre, la santa misa en el cementerio, si Dios quiere. Hablé con el presidente de la comunidad, don Germán, para pedir permiso y poder colocar la información de los horarios de la misa. También dentro de la misa habrá la oportunidad de los responsos. Creo que ustedes también tienen la hermosa costumbre de hacerle mesa a los difuntos en sus hogares. Entonces, también va a haber la oportunidad que ustedes lleven su listica o sus nombres de todos sus seres queridos difuntos. También se pidió el permiso para aclarar que a veces no se entendía. Y escuchen bien, no hay provisión de transmitir la santa misa. La misa, la eucaristía, se transmite por los hermanos que no pueden venir, pero de manera especial los que están postrados en un hogar. Esta eucaristía la colocan en algunos hospitales y clínicas para aquellos hermanos enfermos que viven la fe, pero no pueden ir a la iglesia. Lo que sí está prohibido y nunca se debe hacer es filmar vuestras tradiciones y costumbres. Lo que se hizo ayer en el cerro de la cruz y como se dieron cuenta, yo jamás puse una cámara ni tomé fotos porque eso es de ustedes. Y por eso le proponía al hermano Juan en el día de ayer también que meditara, porque a veces el cansancio espiritual es duro. Y el mejor que yo lo sabe que seguir a Jesús es cargar una cruz pesada, porque hay contradicciones, hay dificultades, y por eso lo hablo públicamente como pueblo y comunidad. También que él piensa en ser, de pronto, si ya le impide un poquito ser ministro de la iglesia, pues ser ministro de tradiciones y costumbres. Para así tener un sano equilibrio, la tradición, la fe y la liturgia. Que ustedes sepan cuidar, y eso lo converso aquí. Si ustedes no enseñan a los niños y jóvenes que van creciendo el respeto a la tierra, al agua, a tantas costumbres, a medida que uno crece no va a respetar. Porque ustedes saben que uno, a pesar de que soy extranjero, yo sé que estoy de paso. En cualquier momento parto también, y ustedes como pueblo y comunidad son los que quedan. Y repito, no soy perfecto, no soy el niño Dios, no soy Superman. También soy humano, y vengo de una familia también como ustedes. También me puedo equivocar. Tengo pecados, tengo miseria. Pero doy gracias a Dios que en estos 17 años que llevo viviendo en Chile, en las distintas comunidades y servicios que he prestado, en los pueblos del interior, en Alto del Loa, en Atacama la Grande, y en la ciudad de Calama. Y todo el tema desde que pensó la pandemia, fui el primero en denunciar el atropello de los hermanos que fallecieron, y no los dejaron ni misa ni bendición por el COVID. Violando un derecho constitucional en la ley, que me tomé la molestia al leer vuestra constitución del país, en la ley 1639 de la República de Chile, dice muy claramente, por la ley de libre culto, toda persona tiene derecho de ser asistida espiritualmente. A pesar de su fe, si es evangélico, irá al pastor. Si es católico, irá al sacerdote. Y se lo digo desde el fondo del corazón, no he venido a dañar ni a destruir a nadie ni ninguna costumbre. Para la muestra un botón, avisé mi venida al presidente de la comunidad. No tengo llave de la iglesia, porque yo respeto las costumbres. Y nunca he sacado pecho, porque soy sacerdote, ¿no? Porque lo más importante es ser hijo de Dios, ser servidor. Y yo sé que esto es un proceso de que nos conozcamos todos. Y por eso les pido el favor, la mejor forma de conocernos es dialogando, es invitándonos a las casas. Para mí es una alegría, salimos a recorrer el sector de los álamos y las tunas. Y así es como se conoce. Y vuelvo y reafirmo, el día que me equivoque, díganmelo. Díganmelo con caridad y misericordia. Pero les pido el gran favor, evitemos comentarios. Si tenemos dudas, ahí nos acercamos. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? No, porque un comentario destruye una comunidad. Y eso el Papa Francisco lo dejó muy claro en sus encíclicas. El caguín, el pelambre, eso no edifica, destruye. Y si somos hijos de Dios, estamos invitados a la corrección fraterna. Eso no se hace, eso no se hace, pero explíquenlo. Entonces, por eso, perdónenme en que me alargue, pero es la oportunidad porque estamos casi todos. Y los que no han podido entender, que sepan que es una decisión libre de nuestro hermano y que no lo vamos a dejar solo. Y él mismo lo ha dicho, él no se va a alejar de la iglesia, porque él sabe que creció en la fe. Él sabe lo importante de la oración, de la misa, de la liturgia, de la celebración. Y por eso también van a estar a disposición en ese tiempo de receso, por si alguna familia, Dios no lo quiera, hay algún difunto, hay algún enfermo, se puede comunicar con los hermanos fabriqueros. Me puede llamar al número. Pero así como fue el día del funeral de la mamá de doña Gladys, ahí me llamaron, ahí estuve. Y en lo que pueda servir, créanme que voy a estar para servir, porque yo vine a acompañar. Y en estos días que estuve en Caspana, sentí mucha paz. Y agradezco a todos, porque a mí no me gusta decir nombre, a todas las personas que nos dieron todo el cariño y la acogida en estos días. Desde lo más humilde que es tener la habitación, el alimento y el cariño de todos ustedes. Y vuelvo y reafirmo, pido perdón si en estos días he hecho cosas malas o no he sabido hacer las cosas. Pido perdón. Pero también espero de ustedes que me acompañen. No me creo joven, ya tengo canas. Y por último, entrego el mensaje a los jóvenes y niños. Valoren las enseñanzas de sus abuelos, de sus padres. Aprovechen hoy la bendición que tienen de estudiar, de aprender. Y no se avergüencen nunca de sus raíces. Por todo esto, damos gracias a Dios y le decimos a María Santísima. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todos. Bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora les dejo al hermano Juan, que quiere dirigirse a todos ustedes. Hermano, bien puedo. Bien, para el conocimiento de todos ustedes, yo el día de ayer pedí un receso por parte de la iglesia. Por mi parte de mí, no quiero que nadie comente cosas malas porque yo me siento un poco cansado y enfermo. Tal vez no enfermo como me ven caminando así grave, sino que igual me siento débil. Y quiero reponer mis fuerzas para volver a trabajar nuevamente. Tal vez va a ser un mes o dos meses. Esperando de su oración también de ustedes, porque yo necesito mucho igual la oración. Yo no me pienso alejar de la iglesia porque yo nací y crecí sirviendo a Dios. Y por eso me siento un poco cansado. Mi receso lo voy a tomar desde el día 3 de noviembre. Porque tengo unos compromisos y no quiero dejar fuera de parte esos compromisos con las personas. Porque después del 3 de noviembre ya no tengo compromiso. Nadie me ha pedido cosas. Nadie se ha acercado para hacer un calendario. Tengo mi calendario hasta el 3 de noviembre. Yo anoche le estaba meditando, viendo que tengo compromisos. Y eso no es llegar y dejar. Por ese motivo yo del día 3 de noviembre en la tarde ya voy a tomar mi receso. Esperando la comprensión de cada uno de ustedes. Y que recen para que vuelva lo más pronto. Yo no me voy a alejar, sino que yo quiero descansar. Quiero ver qué es ser público también. Porque pararse acá adelante no es fácil mirar o hacer comprender a la persona tampoco es fácil. Uno habla bonito pero a veces tampoco es entendido. Uno quiere lo mejor para todo pero igual uno no es escuchado, no es entendido. Por eso yo quiero meditar un mes o dos meses. Ver, quiero ser público en una misa, quiero ser público en un funeral o en un delorio o en un enfermo. Quiero ser público para ver cómo se siente, cómo se siente uno ser partícipe como público. Porque uno cuando preside se preocupa, ya está, deja sus quehaceres, deja tantas cosas. Como decía igual, mi mamá se encuentra débil igual. Yo quiero estar en los momentos que ella, quiero estar con ella. Porque uno da testimonio, no hay que abandonar a los padres. Y lo primero que estoy haciendo yo a veces no puedo estar con ella por preocuparme de los demás. Eso, hicieron en su comprensión y oración. Padre, igual manera, no es que yo me quiera alejar. Yo amo mucho a mis santos, amo mucho a mi pueblo. Yo sé que estando de público voy a extrañar muchas cosas. Pero en esta reflexión quiero venir con más ganas, con más fuerza hasta cuando Dios diga. Que sea en buena hora. Bien, ahora les invito a que hagamos oración por nuestros alfereces, que hoy entregarán a los nuevos alfereces 2021. Así que les invito a que puedan acercarse. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Dígame. No, don Juan, repito. En la homilía, en el aviso parroquial explicaba que a nivel mundial el día de los difuntos es el 2, ¿cierto? El primero es día de todos los santos, sino que como es festivo es el día donde es. Pero aquí en Caspana, si Dios quiere, será el 3 como siempre se ha hecho, el 3 de noviembre, a las 12 del día. Gracias, don Juan, por la consulta. Yo le digo porque yo quería consultar. ¿Ya? Tranquilo, don Juan. Yo también la pregunto. Muchas gracias y aprovecho también como presidente, que también informa a la comunidad, si Dios quiere, para que lleve sus difuntos en una lista. O si quieren llevar los difuntos en las fotos, en las imágenes, allí en el cementerio. ¿Bien? Ya. No, disculpenme, don Juan. No, tranquilo, don Juan. Señor ministro, acá estamos, la mayor parte, quisiera pedirle el aseo del cementerio. ¿Ya? Sí. Todos los años hacemos. Ahora hay muchos matorrales adentro del reparo. ¿Ya? Saquemos de todos los matorrales, reunamos de una sola parte. Eso se quema por ahí nomás. Pero menos los demás, reunir afuera del cementerio, porque el camión, digamos, que viene a llevar la basura, los de poca y de ahí. Por favor. Gracias, don Juan, por el aviso. Eso. ¿Bien? Disculpenme. No, pues, porque si no ha hecho nada mal. Bien. Como les decía, familia y comunidad, vamos a bendecir los alfereces que hoy entregan, que hoy nos reciben. Y vamos a hacer oración también por los nuevos alfereces que son. Tiquitiquiti. Adelante. Acérquese en ambos. Primero vamos a hacer oración y de ahí vamos a hacer la entrega. Tiquitita. Bien. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos todos oración. Padre creador del cielo y de la tierra, bendice y santifique la vida de estos alfereces 2020. Bendice los con la salud y la prosperidad y que sepan custodiar el don de la fe en su familia y generación. Que nunca les falte lo necesario y bendice su esfuerzo, su amor y sacrificio para sacar adelante nuestra fiesta patronal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. No le salió humo, eso es buen cinto. Ahora vamos a ver los nuevos alfereces. Un aplauso para los alfereces. Bendice y santifica, Señor, la vida de los nuevos alfereces 2021. Bendicelos con la fe, la esperanza y la caridad y que sus hijas sean la alegría, motor y bendición para que también desde ya vayan preparando esta fiesta patronal 2021. Y yo los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiquitita. El agua fría. No me oigan. Ahora hacemos entrega del estandarte a los nuevos alfereces 2021 y damos todos un fuerte aplauso. ¡Que viva San Lucas! ¡Que viva Nuestra Señora de la Candelaria! ¡Que vivan los santos y santas de Dios! ¡Que vivan nuestros alfereces! ¡Que vivan nuestro pueblo de Caspana! ¡Que vivan nuestras tradiciones! ¡Que vivan los bailes religiosos! ¡Que vivan los bailes religiosos! Y que el Señor esté con todos ustedes. Y que el Dios de la vida le doy la bendición. que el señor esté con todos ustedes y que el señor todopoderoso les guarde y les bendiga a ustedes sus familias en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén podemos quedar en la paz y en la alegría del señor que el señor le bendiga como mi familia queremos tener un presente para que haya pasado tengo una bonita fiesta igual gracias por enseñarnos lo que nosotros tendríamos a aprender como son las costumbres y gracias por todo por enseñarnos y para que sanlúcar le llene de bendiciones que tengan harta salud trabajo para todas sus familias es un pequeño regalo para que lo puedan abrir bendiciones bendiciones para todos muy bien maría purísima que dios los bendiga